Un pedacito de mí Se ha quedado Dormido en la vida En esa casa No crecí pensar Que el amor me llegaba Y cada gota del vestido Un pedacito de rojo Se ha quedado Se ha levantado El recuerdo en el sueño Un pedacito de rojo Un pedacito de sol Se ha quedado Un pedacito de rojo 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 Un pedacito de rojo